Hola amigos, ¿cómo están? Amantes del marketing y de la comunicación digital. Mi nombre es Julián Galeano y aquí estamos en un nuevo video para hablar sobre una situación muy extraña que estamos viendo en Argentina. En Argentina siempre vivimos situaciones bastante inéditas y dignas de una buena serie de Netflix a nivel político y social. Javier Milei asumió como presidente y en menos de 10 días ya tiene marchas en contra, piquetes, un protocolo de seguridad para manifestaciones, marchas custodiadas, el presidente viendo las manifestaciones en vivo, cual streaming, inspecciones a cárceles registradas por TikTok y lo más raro de todo, políticos trabajando en diciembre. Como en este canal hablamos de marketing y comunicación, en el plano político hay que resaltar que un presidente siempre se encuentra ante la disyuntiva de gobierno para todos o gobierno para mi público. Javier Milei obtuvo 56% de votos en las elecciones, lo cual uno debería de pensar, bueno, tiene que primeramente satisfacer a ese 56% si es que anhela aspirar a crecer un poco más con respecto a apoyo popular. Otra cosa son ganar las elecciones, otra cosa es tener apoyo popular. Entonces la pregunta es, ¿cómo no defraudo a mi público? ¿Cuáles son los dolores? ¿Cuáles son los deseos? ¿Cuáles son las cosas que las personas que me votaron ven como conflicto a resolver por mi gestión? Si nos vamos a este informe de la Universidad de San Andrés que publicaron en noviembre, las personas ven como principales conflictos a resolver en un 59% la inflación, 41% la corrupción, delincuencia, robos e inseguridad un 36%, los políticos son el problema que tiene la Argentina un 25%, la pobreza un 24%, endeudamiento externo 19%, bajos salarios 18%, falta de trabajo, justicia, educación, narcotráfico y drogas. Entonces desde el gobierno vos tenés que comprender, bueno, mi gente, la que me votó, me votó justamente porque piensa que yo puedo solucionar estos problemas. Pensemos que si el principal problema es la inflación, bueno, votar a un economista que todo el tiempo habla de macroeconomía, que tiene un libro sobre inflación, que habla todo el tiempo del sector privado, es coherente. Si hablamos que el conflicto es la corrupción y el ganador es justamente mi ley, un tipo que no tiene antecedentes relacionados a la corrupción, tiene sentido. Lo mismo con el cuarto punto que son los políticos. Si los conflictos son para ese público los políticos de Argentina, justamente votemos al menos político, no a Sergio Tomás Massa, no a Larreta, no a Bullrich, sino a un tipo que viene de afuera. Hasta acá viene con coherencia eso. Ahora cuando estamos en gobierno y estamos en gestión, nos encontramos entre los conflictos de la sociedad. En este caso argentino tenemos todos los conflictos, la pobreza, la inflación. Y tenemos tres opciones para resolver los problemas. Volver al pasado, omitir el presente o proyectar algo totalmente nuevo. ¿Qué es volver al pasado? Bueno, las soluciones están en el pasado. Mi ley habla, siempre reivindica la década del 90, la gestión de Menem, la gestión de Alberti, la constitución liberal de Alberti. Otro caso, por ejemplo, Donald Trump, Make America Great Again, habla de reivindicar los años de gloria de décadas pasadas de Estados Unidos. Esa cuestión de apliquemos las técnicas del pasado en el presente para solucionar los conflictos. Lo mismo ocurre con el peronismo. Cada vez que hay un mal gobierno peronista, el peronismo se refugia en la frase de igual, este gobierno no era tan peronista. Ahora el próximo gobierno vamos a volver a las bases del peronismo. Y así hace 70 años. La opción dos es omitir el conflicto. No hacer nada, como que acá no pasó nada. Aníbal Fernández, que era ministro de Seguridad, por ejemplo, con los narcos en Rosario, no hizo absolutamente nada. Incluso estuvo semanas ahí discutiendo de si era o no cuestión del gobierno nacional interferir, mandar las fuerzas federales. Y no fue hasta que no hubo un atentado a la familia de Lionel Andrés Messi, que recién ahí se pusieron a laburar y mandaron al ejército a Rosario, una ciudad afectada gravemente por el tema del narcotráfico. ¿Cuáles fueron los resultados? Nulo. Mandaron los oficiales y a partir de ahí no se volvió a hablar del tema. Es como hacer lo justo y necesario para que se vea que estás haciendo algo, pero no proponer nada muy concreto, ni soluciones específicas, nada medible. Son esta clase de gobiernos que dicen, bueno, patiemos la pelota para más adelante, mientras tanto vamos a discutir. ¿Cómo olvidar el famoso a partir del viernes comienza la guerra contra la inflación? Bueno, y la otra opción es probar algo completamente nuevo a lo Bukele. Y esto te lo ejemplifico con una agencia de teléfono. Si vos tenías la agencia de teléfono 1, te pasaste a la 2 porque te dijeron que podía andar más o menos bien, en la 2 tenés problemas, decís, bueno, ya fue, me vuelvo a la 1 que es un poquitito más cara, pero andaba mejor Spotify en la calle. La segunda opción es escuchar voces que te dicen, si hay una tercera empresa que ofrece buenos resultados, que es económica y a mí me está yendo bien. Podemos testificar, somos varios, que hay una tercera empresa de telefónica que funciona bastante bien. Esa es la tercera opción que tienen los consumidores. Y en el mundo político, Bukele representa un poco eso. Cuando yo descubrí a Bukele por medio de TikTok, dije, esto va a ser inminentemente una gran influencia en Latinoamérica porque lo que está haciendo es demostrar en redes sociales que se puede atacar un conflicto puntual, resolver un conflicto y conseguir un gran apoyo popular. Ahora, ¿qué es lo que pasó en El Salvador? ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador para simplificarlo? Bueno, te lo iba a explicar, pero encontré este video de un minuto que él subió al propio Bukele que me parece más que clarificante. Nuestro gobierno alcanzó 365 días sin homicidios, lo que equivale a un año entero sin tan solo un asesinato. Es un logro sin precedentes en nuestra historia. No ha sido fácil, y menos en El Salvador, el país que antes era el más violento de todo el mundo. Durante décadas, el problema de las pandillas y de la violencia solo iba creciendo. Solo en 2015, las pandillas asesinaron a más de 6.000 salvadoreños. 6.000 homicidios en un solo año. En los 10 años anteriores a nuestro gobierno, solo hubo un día sin homicidios. Un día en 10 años. Vivíamos con promedios de 30 homicidios diarios. Pero desde 2019, con el Plan Control Territorial, las cifras de violencia se fueron reduciendo drásticamente, y éstas se redujeron aún más cuando iniciamos la guerra contra las pandillas y el régimen de excepción. Durante años, tener decenas de homicidios cada día era algo normal. Ahora es raro tener tan solo un homicidio. Y aunque aún falta trabajo por hacer, hoy El Salvador ya es indiscutiblemente el país más seguro de Latinoamérica. Así que tenemos a un Bukele que combina mano dura contra las delincuencias, opiniones muy duras contra los políticos, incluso ahora está en campaña para la reelección y dijo que iba a mandar a investigar a su propio gabinete. Y una comunicación casi cinematográfica de todo lo que hace. Los videos que sube a TikTok Bukele son dignos de Hollywood, son dignos de una buena película policial. Es increíble el nivel de comunicación que tiene con respecto a todo lo que están haciendo en El Salvador. En realidad no todo, sino puntualmente en temas de materia de seguridad. ¿Cuál es el resultado de todo esto en la sociedad? Más de un 90% de aprobación. Entonces cuando vos tenés un político que en otro país está con un conflicto similar o peor al tuyo, ves que logra buenos resultados, ves que la población lo aprueba y sobre todas las cosas, ves que él mismo se encarga de difundirlo y demostrarlo, termina subiendo la vara al resto de los países, termina subiendo la vara al resto de los poderes ejecutivos de otras nacionalidades. Y es como, ¿por qué no podemos tener un Bukele? De hecho en todos sus videos hay argentinos comentando ojalá que esto llegue pronto. Entonces Nair Bukele está marcándole la cancha a Javier Milei y a todos los gobernantes de Latinoamérica porque los latinos están viendo lo que pasa en El Salvador y dicen, ¡Ey! Yo quiero que baje también la tasa de homicidio, yo también quiero que bajen los casos de narcotráfico, de drogas en la calle, yo también quiero al malo encerrado. Entonces cuando se voltean a ver su gobierno le dicen, ¡A mí no me vengas a decir que es difícil porque en mi teléfono yo estoy viendo que es posible! Eso termina elevando el nivel de exigencia de las poblaciones ante sus gobernantes. Y como te decía, inevitablemente esto iba a terminar pasando acá en Argentina. Lo vimos hace apenas unos días con el nuevo gobierno de Santa Fe. Para quienes nos están viendo de afuera, en Santa Fe, que es una provincia de Argentina, hay una localidad llamada Rosario que tiene un grave conflicto con el narcotráfico. Rosario, la ciudad de Leónel Andrés Messi, de Di María, tiene un grave conflicto con el narcotráfico. Hace años que no se puede resolver y vimos que el Ministerio de Seguridad subió un video metiéndose en las cárceles, haciendo requisa, moviendo presos de una cárcel, a una comisaría, todo registrado en redes sociales, absolutamente todo lo que estaba pasando. Entonces podemos notar como Javier Milley está copiando a Bukele en el sentido de debo comunicar excesivamente que estoy trabajando y que puedo conseguir resultados. Por eso Milley en su primera semana tiene una buena impresión, ha tenido buenos resultados a nivel de imagen personal. Así que tendremos que esperar en las próximas semanas, en este nuevo año, a ver cómo Milley resuelve el conflicto que tiene todo ejecutivo entre la expectativa y la realidad. Así que amigos, si llegaste hasta acá, te pido que te suscribas. Gracias por estar en un nuevo video. Nos suma un montón que te puedas suscribir, que le des like y quiero saber, quiero leerte en los comentarios cómo ves estos primeros días de la gestión de Javier Milley a nivel comunicacional y qué crees que debería de hacer de aquí en adelante. Cualquier idea para videos que quieras que analicemos desde aquí a nivel de marketing y comunicación más que bienvenido y nos estamos viendo en el próximo video.